Hola, somos el Instituto Universitario de Formación, con 38 años en el mercado. Confiamos en la calidad de la educación superior que impartimos. Por ello, contamos con 10 carreras tecnológicas y una carrera técnica 100. Marketing, Contabilidad, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, Energías Alternativas, Comercio Exterior, Asistencia en Educación Inclusiva, Desarrollo Integral y Infantil, Maquillaje y Caracterización, Diseño Gráfico, Diseño de Animación y Arte Digital. En tan solo dos años de estudio, obtendrás tu título de tercer nivel y además recibirás una certificación por competencia laboral avalada por la Cenecit y el Ministerio de Trabajo. Y desde julio del 2020, nuestra querida institución recibió el reconocimiento de Universitario, otro gran paso que asegura la calidad de la educación y que en un futuro nos faculta otorgar maestrías tecnológicas, siendo ese un título de cuarto nivel. Entonces, ¿te imaginas dónde estarás en dos años cuando obtengas tu título de tercer nivel? Hoy es el momento para empezar tu camino hacia el éxito. Universitario de Formación, tu aliado perfecto para cumplir tu meta profesional.